Imagina que eres un atleta que lo ha conseguido todo a base de esfuerzo y perseverancia, que estás en la cima del mundo con todos los reflectores sobre ti gracias a tu historia. Las marcas más importantes del mundo deportivo se pelean por tener tu imagen en portadas y tus bolsillos se llenan cada vez más. Pero todo cambia de un segundo a otro y los reflectores que te miraban con admiración ahora lo hacen para saber la verdad sobre un crimen. Eso fue lo que pasó con Oscar Pistorius, el atleta que pasó del cielo al infierno en una noche. Desde el momento de su nacimiento en 1986, la vida no fue nada sencilla para Oscar, ya que sus padres tuvieron que someterlo a una doble amputación debido a que nació sin peroné, un hueso fundamental en las piernas, y con esa cirugía podría utilizar prótesis desde temprana edad. Dicha decisión lo ayudó a que se adaptara rápidamente a la prótesis y pudiera realizar actividades como cualquier otro niño, por lo que comenzó a participar en deportes y entrenarse para competir. En 2004 participó en los Juegos Paralímpicos de Atenas, donde ganó la medalla de oro de los 200 metros y bronce en los 100 metros de atletismo, llamando la atención del mundo al competir con sus prótesis de fibra de carbono. Tras varias medallas en Juegos Paralímpicos, quiso ir más allá y demostrarle al mundo que podía competir contra otros atletas que no tuvieran ninguna discapacidad. Al principio tuvo que afrontar varias críticas, ya que había quien pensaba que las prótesis le daban cierta ventaja sobre sus rivales, pero finalmente se le permitió competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que llegó hasta las semifinales de los 400 metros, convirtiéndose en la primera persona con discapacidad en participar en unos Juegos Olímpicos. En esa competición llegó al punto más alto de su carrera, en el que era reconocido mundialmente gracias a sus logros, tanto en los Juegos Paralímpicos como en los Olímpicos. Era uno de los atletas mejor posicionados, se había convertido en el mejor ejemplo de superación y perseverancia. Pero un año después, la imagen de héroe que había construido por años se derrumbó en segundos, cuando se dio a conocer que enfrentaría un juicio por asesinar a balazos a su novia, Riva Stinkamp, el día de San Valentín. En su versión, Pistorius dijo que había escuchado ruidos extraños en el baño de su casa en la madrugada, por lo que se dirigió hacia allá y sin pensarlo, disparó en cuatro ocasiones a la puerta. Al darse cuenta de que era su novia, la tomó en brazos y bajó las escaleras, donde la policía lo encontró. El foco mediático estaba en Pistorius y su caso, nadie creía en su versión, así que comenzaron las investigaciones. En las calles, miles de personas se dieron cita para exigir justicia por Stinkamp. Cuando parecía que no había suficientes pruebas que confirmaran o negaran la versión de Oscar, varias exnovias llegaron a declarar contra él, diciendo que era posesivo, agresivo y manipulador, además de que solía tener armas en su casa y portarlas regularmente. Incluso, se encontraron mensajes en los que Riva Stinkamp le pedía ser menos celoso por el bien de la relación. El proceso del juicio fue bastante cambiante. Comenzó el 3 de marzo de 2014 y en septiembre fue declarado no culpable de los cargos de asesinato. Pero días más tarde, se cambió el veredicto a culpable por homicidio culposo. Y el 21 de octubre de 2014, el atleta fue condenado a una pena de 5 años de prisión y 3 años de cárcel suspendida por posesión de armas de fuego. Luego de ser liberado el 19 de octubre de 2015, la fiscalía apeló y su pena fue aumentada a 13 años y 5 meses de prisión en noviembre de 2017. Pistorius permaneció en prisión hasta que finalmente, tras varias solicitudes, fue puesto en libertad condicional el pasado 24 de noviembre del 2023, la cual será efectiva a partir del 5 de enero del 2024.